formación docente. Mi nombre es Patricia Flores, los saludo desde el estudio de televisión del CONALEP y hoy me acompaña Alberto Ortiz. Muchas gracias Alberto, bienvenido. Muchas gracias Pati, bienvenidos a todos ustedes y para fortalecer nuestras actividades cotidianas se encuentra con nosotros el día de hoy la maestra María de Lourdes García Vázquez, quien impartirá la conferencia No dejar a nadie atrás ni a nadie afuera. La maestra García cuenta con 28 años de experiencia como docente en el sistema público y privado. Colabora con el Media Lab del MIT, con el grupo de Mitch Resnick, así como en proyectos STEAM con la compañía Build It Yourself en Cambridge, Massachusetts. Actualmente forma parte del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa como jefa de la Unidad de Innovación Educativa. Vamos con usted maestra, adelante, buenos días. Hola, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Este, voy a compartir con ustedes lo que, lo que con tanto gusto he realizado para ustedes, especialmente pensando en ustedes. Si me permiten compartir. Voy a tomar aquí. Un momento. Gracias, está deshabilitado. Espero se encuentren muy bien. Espero que todo este día sea muy provechoso. Listo. Quiero comentarles que en este momento me encuentro en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras. Y desde ahí daremos esta charla para ustedes. ¿Me pueden decir si ya lo pueden ver? Por favor. Bien. Bien. Deditos arriba. Ok. Bueno, esta charla es muy activa, así que listos. Espero que me puedan hacer el favor de compartir. Como yo estoy compartiendo, me va a costar un poquito de trabajo poder ver el chat, pero no hay ningún problema. Si alguien quiere comentarme algo, no me interrumpe. Más bien es una gran aportación. Y vamos adelante. Este segundo seminario nacional para la transformación docente me piden y me dicen no dejar a nadie atrás y a nadie afuera. Me impresionó tanto este tema, este título, que he preparado algo muy diverso y escuchando las últimas impresiones que ahorita tuve el honor de escuchar, quisiera decirles que estoy muy contenta de participar con ustedes. Empecemos. Primeramente, somos, yo pertenezco al Instituto Latinoamericano, como muy amablemente me presentaron. Nosotros somos un organismo que hoy cumplimos 65 años. El pasado mayo cumplimos 65 años. Fuimos... Como es la carta del director general en el cual nos maneja. Gracias. Fuimos, por un mandato de la UNESCO, fuimos creados y nuestro principal propósito ha sido desarrollar la difusión de la investigación y la aplicación de tecnologías de información y comunicación para el aprendizaje. La formación a distancia, la producción de materiales educativos, la capacitación docente y el diseño de modelos de uso de tecnología para diversificar los estilos de aprendizaje y así poder contribuir no solamente con México, sino con países de América Latina. Tenemos 14 países miembros, siendo México uno de ellos y además la SEDE. Nos encontramos en México, Distrito Federal. Ahora bien, ¿qué será esto? ¿Qué puede ser esto? Pues déjenme decirles que hoy vamos a tratar de ver todo esto desde la perspectiva, desde afuera. Hablaban ahorita sobre la empatía, sobre la resiliencia y entonces en la empatía nosotros nos ponemos en los zapatos de los otros y ahora les invito a que nos pongamos desde afuera. Esta es la primera foto que se pudo tomar de la Tierra. Fue un poquito, unos uno o dos añitos después del fin de la Segunda Guerra Mundial y fue tomada por uno de los cohetes desarrollados por los alemanes. Posteriormente, estos cohetes y esta tecnología fue rescatada por los americanos y desarrollaron este proyecto que se llamaba Pequeños Pasos o Small Steps. Y entonces, de esta forma, desde 1948, se empezaba a tratar de ver el planeta donde vivíamos. Nosotros se van a preguntar y decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la charla? ¿Qué te parece si ves tu práctica, si ves tu liderazgo, tu dirección, desde otra perspectiva? Viéndolo desde afuera. Muchos años después pasaron y con las series de Apolo, los proyectos de Apolo, ¿se acuerdan que había Apolo 12, Apolo 13, incluso hubo una película muy famosa que se desarrolló una frase que decía, Houston, we have a problem, tenemos un problema. Y entonces, en una de esas series de Apolo, en los 70, se toma esta foto. Conocida como la Tánica, conocida como, bueno, tiene muchos, muchos nombres. Pero esta foto fue la primera foto que pudimos obtener a color de nuestro gran planeta. El lugar donde vivimos, el lugar donde estamos formando, viviendo, respirando, haciendo algo por el otro. Ok, espero estas imágenes les estén creando algunos cuestionamientos o reflexiones. Ahora bien, viéndolo desde una perspectiva de alguna nave, que bien ahora podemos contar con estas naves, está la Estación Espacial, que recibe muchos científicos de diversas, de diversas nacionalidades y colaboran y cooperan, siguen viendo al planeta desde esa perspectiva. Y desde esa perspectiva vamos a platicar que nosotros, como maestros o maestras, tenemos, y porque, aunque está dirigido a directores y otros líderes educativos, todos hemos sido maestros en algún momento de nuestra vida. Así como yo ahora estoy como jefa de innovación, y pues me toca ser líder y dirigir, pero no dejo de ser maestra. Y entonces encuentro, la del lado derecho es mi figura favorita, que es el corazón de maestro, que bailamos, que cantamos, que abrazamos, que somos flexibles, que somos motivadores, muy alegres. Somos grandes inventores de historias infinitas en cada una de nuestras planeaciones, incluyendo las administrativas. Tratamos de ser atentos. Y del lado izquierdo tenemos otro corazón, un corazón con unas imágenes gráficas como unos lentes, un mapa, bueno, más bien una esfera, un globo terráqueo, nuestros materiales de trabajo. Y por qué no el GIS y el borrador. Porque al final de cuentas, todas, todas, todas las herramientas son tecnologías avanzadas, siempre y cuando nosotros les podamos dar ese enfoque. Y seguimos desde el punto de vista de los enfoques. Estos somos nosotros. Y sobre todo y ante todo, y con letras doradas, nosotros siempre estamos tratando de aprender a lo largo de toda la vida. Y es así como nos encontramos hoy aquí, escuchándonos y yo aquí compartiendo con ustedes lo que tantas veces, con todo el cariño y todo el amor, ustedes han hecho y con mucha pasión. Vamos a aprender a lo largo de toda la vida y así lo hemos hecho. Comenzamos con algunas cositas que quiero colaborar con ustedes y cooperar y así mismo ofrecerles. Tuve una charla hace un tiempo con Alep también y compartí con los maestros esta máxima de Sir Ken Robinson, que murió el año pasado, y que él tiene un libro, aquí está la liga, y yo le entregué ya la presentación para que ustedes se queden también con esta presentación, la liga de ese libro. También vamos a poderlo compartir en el chat, el libro completo, cuando mi charla termine. Ken Robinson nos dice, cuando nos apasiona lo que hacemos y además tenemos la preparación adecuada para hacerlo bien, estamos en nuestro elemento. Un estado maravilloso en el que trabajamos sin cansancio y con gran creatividad. Y entonces la primera pregunta para mí sería, y para ustedes sería, ¿te estás preparando? Tenemos este seminario y tantos otros seminarios que ustedes reciben gracias a toda la capacitación que tienen y además con ello lo combinan con pasión. Y al combinarlo con pasión se crea esto que se llama el elemento, estás en tu elemento. Así como cuando dicen que un pez está en el agua, ese es su elemento, este es nuestro elemento. Y entonces nosotros generamos esta gran creatividad, que la palabra creatividad abarca mucho más allá de lo que podría ser crear. Primero que nada, es importante comentar que tenemos que pensar en dos cosas importantes. Y dicho sea de paso, creo mañana es el Día Mundial de las Habilidades para los Jóvenes, la promoción de las habilidades para los jóvenes, así que estamos muy, muy a tiempo. Entonces, ¿cómo podemos enseñar habilidades? Bueno, hay dos elementos importantes, una de ellas es tomando en cuenta la cualidad del carácter de todos los elementos que se involucran en la educación, en el aprendizaje, en la comunicación y también las competencias. Y de repente la palabra creatividad se ve acompañada de nuevas palabras y no solamente son palabras con definiciones, porque no son definiciones, sino más bien son acciones. Como tengo poco tiempo, voy a tomar solamente algunas, pero sin dejar atrás elementos importantes que nos pueden ayudar en esto de no dejar atrás y estar siempre incluyendo todo. ¿Cómo podemos enseñar habilidades? Bueno, podemos hacerlo con ofrecer elogios, con dar tiempo para enfocarnos. Olvidemos, olvidemos que las clases son de 50 minutos, de una hora de 30 minutos. Enfoquémonos, demos ese tiempo. Vamos a crear ese espacio seguro para aprender. Vamos a tratar de descomponer este aprendizaje en piezas coordinadas y relacionadas. Vamos a crear empatía y vamos a cuidar los sentimientos en la medida de nuestras posibilidades. Trataremos de utilizar espacios prácticos. Como decía la compañera del video, ella estaba en enfermería y tuvo este honor. Enfermería es un enfoque práctico. Vamos a proporcionar metas al nivel de nuestros estudiantes. Vamos a ayudar a los niños y niñas a aprovechar esa personalidad, esa fortaleza. Y entonces, dentro de esas cualidades del carácter, si se dan cuenta, y más ahora en esta reflexión que vivimos de la pandemia, qué necesario e importante es la adaptabilidad. Y dentro de esa adaptabilidad nos dice que fomentemos la capacidad de procesar nuestras emociones, que las hemos vivido junto con nuestros estudiantes y hasta nosotros mismos en reclusiones y hasta en desesperaciones en todo este proceso. practicamos la flexibilidad, tanto la flexibilidad como la estructura en esta adaptabilidad. A mí me encanta hablar de la adaptabilidad en este tiempo. Y si me voy del otro lado con las competencias, está, por ejemplo, lo que mencionaba de creatividad, que más allá de creatividad nos dice que ofrezcamos oportunidades para construir e innovar. Esa palabra tan responsable, tan grande, tan fuerte que es innovar. Proporcionamos autonomía para que se tomen decisiones. Esto es, acompañémonos con los estudiantes. Veámoslos como iguales, con esta oportunidad de que ellos aporten al igual que nosotros. Para que en esta comunicación podamos construir este entorno nutrido y aprovechemos toda, toda esta riqueza de nuestro idioma. Con esta colaboración vamos a fomentar un mayor respeto y tolerancia hacia los demás, porque al colaborar esto se da naturalmente. Y brindaremos oportunidades para el trabajo grupal. También es importante no olvidar que este proyecto que estamos viviendo ahorita y que ya se volvió un proyecto para resolver y convertirlo en lo que decíamos, la nueva realidad, y ahora viene la nueva de la nueva realidad, hay que tener persistencia, que es construir estas oportunidades para aprender, sobre todo del error, del fracaso. Y el fracaso no como algo negativo, sino como algo muy, pero muy positivo, porque es de las cosas que mejor nos permiten crecer. El error como fuente de aprendizaje. Y nunca olvidemos la iniciativa, que es proporcionar esos proyectos atractivos de largo plazo, de miliano plazo, construyendo con confianza en la capacidad de tener ese éxito, ese éxito asegurado, porque el éxito tiene muchas caras. Y proporcionemos esta autonomía para tomar decisiones. Entonces, como les decía, esta presentación queda de regalo para ustedes y está a disposición en cuanto terminemos, para que ustedes la puedan seguir consultando, las fuentes que les estamos ofreciendo, y estas perspectivas. Nada de esto está generalmente escrito en un documento, sino en muchos. Y maravillosamente nosotros tenemos esa gran magia de juntar, amalgamar y producir todo esto para nuestros iguales, así como nuestros estudiantes. Entonces, en esta imagen quiero recordarles que somos bien diferentes, que tenemos muchos puntos de vista, que a algunos nos gusta sentir a la tierra descalzos, y a otros nos gusta ponernos zapatos, los zapatos de diferentes personas, así como los propios. Y entonces nunca olvidemos esa diversidad que antes estaban mencionando. La diversidad nos va a dar la riqueza y nos van a dar los grandes elementos para poder generar las habilidades. Como les decía, mañana, creo que mañana específicamente o hoy, se celebra el Día Mundial de las Habilidades para los Jóvenes. Ok. Y ahora viene, pues, un poquito una gran reflexión, y no lo grave, sino una gran reflexión para nosotros, sobre todo por la edad de nuestros estudiantes. Con mucho, mucho tiempo atrás, George Land en 1968 y Beth Jarman les pidieron, por parte de la NASA, una prueba de creatividad, un examen de creatividad, una evaluación de creatividad, para que se podía hacer una selección de ingenieros y científicos que fueran innovadores y que necesitaban el gran elemento de la creatividad. Más adelante, ellos llevan a cabo un estudio e investigación para poner a prueba esta creatividad en 1,600 niños de edades comprendidas entre los 3 y 5 años, que estaban inscritos en un programa que se llamaba Head Start. Esta evaluación funcionó tan bien que se decidió probarla con los niños, y por eso es que seleccionan estos 1,600 niños, y lo que se hizo también es que volvieron a hacerla 10 años, cuando los niños tenían, perdón, 5 años después, 10 años, a la edad de los 10 años, y de nuevo cuando estos niños tenían 15. Como estaban en el rango de 3 a 5 años, entonces podrían tener entre 8 y 10, y entre 13 y 15. Los resultados fueron asombrosos y son importantísimos para nosotros. Cuando nosotros somos niños de 5 años o menores, esta prueba fue superada en un 98%. Cuando los niños ya tenían 10 años, porque tomaron pruebas a los mismos niños, se superaba la prueba en un 30%. Los jóvenes de 15 años no superaban la prueba más que un 12%. Y aquí es cuando nosotros tenemos que detenernos, hacer un poquito de la reflexión, y pensar qué les ha pasado y cómo podemos rescatarlos. con estas nuevas ideas, nuevas tecnologías, así como nuevas creaciones de esta adaptabilidad que estamos platicando. Y nosotros, esta misma prueba fue administrada, imagínense hace tanto tiempo ya, a 280 mil adultos con una media de 31 años, y no superábamos ni el 2%. Pero ese no es el caso aquí, ¿verdad? ¿Verdad que no? Este caso lo superamos un poquito más del 2%, porque estamos muy preocupados por crear, estamos muy preocupados por estudiar y lograr tener, pues unas visiones más amplias, como así empezamos en la Tierra. Empieza con una visión parcial, una visión más esquematizada, hasta que llega a una visión global en nuestra imagen de la Tierra cuando comenzamos. Pero entonces, hay algunas cosas importantes que hay que mencionar. ¿Por qué los adultos no son tan creativos como los niños? Bueno, existen, según Land, George Land, la razón principal de esto es que hay dos tipos de procesos de pensamientos cuando se trata de creatividad. Somos los pensamientos convergentes y los divergentes. Lo interesante es que cada uno es importante y son necesarios. No es que si eres divergente eres menor, o si eres convergente eres mejor, o viceversa, sino hay que determinar qué cosa tiene cada uno de ellos. Y como decía yo aquí, el convergente es donde se juzgan las ideas, se critican, se refinan, se combinan y se mejoran. Todo lo cual ocurre en ese pensamiento consciente. Y en el pensamiento divergente es en el que se imaginan ideas nuevas, originales, que son diferentes de las anteriores, pero que pueden ser difíciles al principio y que a menudo ocurren en el subconsciente o subconscientemente. Pero entonces, el pensamiento divergente funciona como un acelerador, mientras que el convergente nos frena. Todas las ocurrencias y posibilidades nuevas que ideamos. Entonces, veamos los pensamientos en los momentos en que tratemos de hacerlo, no como acelerador y freno, acelerador y freno, como cuando tú estás aprendiendo a manejar la primera vez, que te pasa exactamente lo mismo, sino cómo poderlo usar en los momentos que lo necesitamos usar como convergentes y también en los momentos como divergentes. hacerlo en nuestras planeaciones, hacerlo en nuestras visiones, hacerlo en las oportunidades y toma de decisiones. Y por eso les puse esta telaraña que está por aquí. Entonces, si operamos con miedo, usamos una parte más pequeña del cerebro, pero cuando usamos el pensamiento creativo, el cerebro simplemente se ilumina. Y entonces aquí tienes un cuarto que tiene el pensamiento convergente en un lado, ya tú me dirás dónde está, y el pensamiento divergente en el otro. Pero están separados para que puedan ser aprovechados y no desordenados. Así que si quieres mantener tu habilidad y deseo de ser creativo, anímate a dejar que tu mente funcione libremente mientras se le ocurren las ideas. Y solo después de eso, siéntate, evalúalas y empieza a trabajar en las que creas que son las mejores. Por tanto, la propuesta es que hagas una adaptabilidad creativa. Y como hay muchas puertas, cada quien entrará a la puerta que requiere. Saldrá por alguna otra puerta y volverá a entrar a otra. Porque como ya lo dije, somos todos bien distintos, pero al mismo tiempo, pues todos somos seres humanos. Entonces, tenemos un punto común de dónde comenzar. Para ello, hoy les traigo un documento que salió no hace mucho de un estudio muy grande que hizo Scolari. es un argentino con un grupo de personas estudiosos. Y en esta investigación habló de qué están haciendo los adolescentes con los medios. La liga que está aquí abajo es justamente para poder ir a esa liga y cada una de estas opciones gestión social, gestión individual, que son las competencias transmedias, la gestión de contenidos, los medios y tecnología, la ideología y la ética, la narrativa y la estética. Las estrategias de aprendizaje informal, cómo es aprender haciendo, resolución de problemas, imitación, similación, el juego, la evaluación y la enseñanza. Así como las competencias transmedia, que están del otro lado, como la producción, la prevención de riesgos y performance, están en esta página y cada una tendrá la hipervínculo para que te puedas después de esta charla investigar y revisar. Asimismo, también en esta charla vamos a compartir contigo algo que se llama el libro blanco del alfabetismo transmedia, que es de dónde se hizo esta investigación, cómo se hizo, las preguntas que se hicieron los investigadores que también son maestros como tú y como yo, para poder llegar a esta, a este material que te va a ser muy, muy, muy útil. Si hay oportunidad, podremos entrar a la página y lo podremos ver en vivo. También quisiera insistir en compartir este libro y digo insistir porque lo compartí en mi charla pasada que se llama Viaje a la Escuela del Siglo XXI. Alfredo Hernando se fue a muchos lugares en el mundo y en este libro que también hay se los dijo de Fundación Telefónica, lo puedes descargar, es totalmente gratuito, puedes tú revisar muchas escuelas con muchas visiones limitantes y no limitantes donde la creatividad ha dominado y te pueden servir para implementar en tus clases así como tus espacios ya sean virtuales o físicos. También está aquí en la presentación y la podrás aprovechar. Ajá, y entonces que siguen el camino con estos tiburones que no están en el agua sino en la nube y no me refiero a la nube tecnológica sino el medio donde están estos tiburones no es su medio y qué van a hacer y cómo podemos hacerle nosotros cuando no estamos de repente en nuestro medio ante tantos cambios que hemos vivido cómo seguir adelante y seguir en el camino. Bueno, quisiera compartir contigo algunos consejos que a mí me han servido mucho. Los he tomado de un libro, de una agenda que yo tengo pero no es una agenda muy normal y me ha gustado compartirlos. En esta agenda habla que en el capítulo 1 y en este desierto tienes un semáforo en verde. Primero que nada desarrolla esta confianza creativa. Como ya viste de acuerdo a las estadísticas nosotros nacemos creativos y por tanto tú tienes creatividad y por tanto desarrolla tu confianza. Y no importa que aquí en el fondo de esta imagen el camino llegue a un límite y ese camino ya no continúe. De ti depende fabricar la continuación del camino y si es que va a ser por ahí o si tú quieres que sea en otro lugar pero la luz es verde y te deja continuar. En el capítulo 2 aunque sientas que hay un desorden muy grande y que el agua o algún desastre natural o un desastre mental ha llegado a tu vida deja que todo fluya porque cuando tú dejas que todo fluya todo vuelve a la calma todo vuelve al nivel y todo vuelve a su posición y esa posición tú la vas a poner tú la vas a encontrar tú la vas a definir y de repente tienes esta imagen que tiene unos colores cálidos muy hermosos que te da mucha paz y al mismo tiempo te da como ideas y dices ya estoy pensando qué quiero hacer cómo lo voy a hacer me siento fuerte me siento respaldado listo sé curioso o curiosa y siempre siempre en la medida que puedas cuestiona todo y no solamente cuestiona a tus estudiantes sino cuestionate a ti a tus compañeros y cuestiona todas estas ideas que en este momento están surgiendo para ti a lo largo de todo el seminario que te están sirviendo para lo que viene y lo que está aquí porque como siempre el presente hoy hoy ya es el futuro y nuevamente te pongo esta imagen que estuvimos compartiendo hace un ratito en esta charla que dice observa la mayor cantidad de cosas que te inspire a veces cada ser humano tiene diferentes maneras de estar inspirado por ejemplo hoy pedí el favor porque como les digo estoy aquí en la casa de mi mamá en Honduras en Tegucigalpa y olvidé el cepillo y entonces le pedí a mi mamá que si por favor me ayudaba a comprar un cepillo de dientes y cuando me trae el cepillo de dientes aquí está el cepillo de dientes es un cepillo que nunca en mi vida había visto tiene cerdas y unas cerdas interesantes en círculo y me puse y me puse a pensar e imaginar y me inspiró y dije wow aquí hay un mundo de posibilidades no solamente para la limpieza y la higiene mía sino ¿quién habrá creado esto? ¿por qué? y empecé a tocar las fibras y todo el cepillo para ver cómo funcionaba dirán ay qué chiste pero imagínate todas las cosas que se te pueden venir por ver un cepillo que no es el tradicional cepillo con las cerdas tradicionales y que nunca lo había visto a mí me causó cuestionamiento y me empezó a inspirar para el trabajo que he llevado y entonces tenemos que desarrollar esta parte que se llama la creatividad mimética y tú tienes una cosa que se llama superpoder somos profes y es nuestro superpoder y ¿por qué mimética? porque somos como los camaleones vamos a llegar a los espacios y esos espacios los vamos a tratar de transformar ya sea desde la mente o en físico para poder dar nuestras clases comunicar o capacitar dependiendo de qué es lo que nos toque hacer y nos vamos a mimetizar con el medio cualquiera que este sea sea como sea eso es lo que hemos venido haciendo principalmente este último año nos hemos estado mimetizando a tres mil por hora porque nos damos cuenta que necesitamos ver cómo resolver cada una de estas problemáticas que nuestros estudiantes tienen yo en lo personal doy clase de geometría analítica y precálculo en tercer y cuarto semestre y yo tenía cuarenta y nueve ahorita estamos cerrando semestre cuarenta y nueve estudiantes de los cuales veinticinco entraban a la clase veintiuno grababa la clase para los que no podían entrar a la clase esa grabación no todos la podían aprovechar porque no tenían los medios buscaba la forma de que a partir del libro tan solo el libro escrito en texto lo pudieran utilizar y entonces yo trataba de usar el mismo contexto partiendo de mi libro con las diferentes maneras de podérselos entregar pero nunca pensando en lo mínimo sino en lo máximo sin complicar mucho la vida de mis estudiantes pero sí tratando de decirles que teníamos que hacer una creatividad mimética para cada uno de ellos y poco a poco pues los cuarenta y nueve fueron saliendo adelante de los cuales uno pues no quiso lograrlo fue su decisión pero los demás lucharon hasta el final y por eso tenemos este superpoder nunca te olvides que existe esta característica de los superpoderes y en este caso somos profes y además de ser profes somos muchas cosas más tenemos nuestro capítulo seis que es justamente cuando yo me siento con el otro o con los otros y podemos tener nuestras academias nuestras reuniones o nuestras reuniones generales de trabajo donde confrontaremos las ideas con alguien que la mayor parte de las veces piensa distinto a nosotros y ese es nuestro mayor reto y entonces la sala o el espacio se ve exactamente así no es donde yo dejé las cosas sino donde cada una de las personas las colocan y entonces cada quien tiene una visión diferente a veces pensamos que incluso está como en un mundo al revés pero tiene orden y tiene armonía o no yo sí lo veo ordenado y con armonía y aquí estamos buscando una forma de comunicarnos buscando una manera en que todo aquello que nosotros tratemos de comunicar entre nosotros entre nuestros estudiantes pues fluya y pueda ser una colaboración digna y pueda ser un momento un espacio que nos sirva para crecer y no solamente para ellos sino para ti también porque en cada oportunidad que tú tienes de cruzar la palabra con un estudiante o con un compañero en lo que estás haciendo inmediatamente se enriquece como tenemos aquí en la figura de la conversación del lado derecho de mi pantalla y viene una parte muy importante que es cómo tú narras cómo tú cuentas todas tus historias todas tus aventuras todas las cosas que tú quisieras que permanecieran en tu recuerdo y en el recuerdo de las personas a las cuales tú llegas y tocas y entonces yo seguiré con mi campaña esto es algo que yo he venido haciendo desde hace algunos años es cuando te pones a pensar ajá sí claro y cómo hago la transversalidad cómo hago la transdisciplina que me piden bueno yo te sugiero que lo hagas a través de los objetivos de desarrollo sostenible que estoy segura que los has mencionado y visto pero que no los veas tanto como una como un un objetivo y desarrollar un objetivo todos los objetivos se relacionan entre sí y están muy interrelacionados y lo muy importante más allá de llegar al 20-30 es pensar y en este momento te ruego por favor y en el chat de YouTube o aquí mismo en el chat de Zoom pienses qué edad tienen mis estudiantes ahorita que o mis hijos o mis sobrinos o mis nietos o los seres personas importantes para mí qué edad tienen y qué edad van a tener en el 20-30 y entonces qué habrás tú podido hacer para llegar a todos esos años que van a recorrer ahorita estamos en el 2021 y estos objetivos su nueva su nueva adición de más objetivos viene vino en el 2015 y principalmente somos nosotros quienes debemos de tratar de colaborar al máximo para el 20-30 cómo verás tú un mundo diferente cómo verás tu trabajo desde qué perspectiva y por eso vuelvo a insistir y empecé en plática con la perspectiva de la tierra viéndonos desde afuera y luego pues me vas a decir ay si nada más me estás contando y yo qué voy a hacer no te preocupes aquí te dejo muchas ligas del canal de los objetivos de desarrollo sostenible y del canal de la UNESCO en español para que tú puedas revisar qué es lo que se puede hacer que estos son cuatro ejemplos pero hay muchísimos ejemplos ahí puedes poner los subtítulos en español algunos están estos cuatro están cinco perdón están en español y tú puedes hacer esta conexión que tiene el papalote del lado izquierdo donde el papalote tiene corazón matemáticas tecnología pintura química comunicación lenguaje música y muchas cosas más para que tú puedas emprender el vuelo con este papalote aquí en esta tierra donde estoy comunicándome con ustedes le decimos caites y tú puedas tú puedas hacer esta transversalidad esta transdisciplina desde los niveles del liderazgo administrativo hasta todos los niveles educativos para tu misión y recuerda que cómo te verás en ese momento y cómo verás y cómo habrás hecho el trabajo que tú deseas tanto hacer en las personas a quien puedas tocar que lleguen al 2030 y que a lo largo del 2021 22 23 vayas viendo un desarrollo sostenible que sea sostenible para ello también los invito a nuestro canal del ILCE que se llama ILCE TV y ahí tenemos una serie que estamos trabajando con UNESCO y con UNICEF y justamente UNESCO UNICEF están desarrollando webinars para el regreso a clases así como cambio climático desarrollo sostenible qué es sustentable qué es sostenible todo eso lo puedes encontrar en ILCE TV es un nombre muy fácil de encontrar en YouTube que es nuestro canal donde compartimos los webinars tenemos más webinars pero está el de UNICEF y UNESCO junto con nosotros que te puede ayudar para este objetivo y ya estamos por terminar y en nuestro capítulo 8 por favor por favor aprende una nueva habilidad ahí en el cuadro de transmedia te vas a encontrar con nuevas cosas entonces ahí puedes encontrar nuevas habilidades pero también aprender una nueva habilidad puede ser tejer puede ser bordar puede ser pintar puede ser algo que se te dificulta mucho y que es el momento de desarrollarlo porque lo has estado evitando 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 pero lo ves de lejos y dices ahorita ahorita le llego ahorita entro pues es tu momento de aprender una nueva habilidad porque nosotros siempre seremos jóvenes así que si mañana o hoy se está celebrando el día mundial ¿por qué no? también nosotros nos incluyamos en crear nuevas habilidades para nosotros o quizá habilidades que ya están dormidas y que las vas a volver a respetar me despido con ustedes diciéndoles algo de Adam Turing que es un científico informático británico que dice solo podemos ver poco del futuro pero lo suficiente para darnos cuenta de que hay mucho que hacer muchísimas gracias les agradezco mucho que me hayan podido escuchar y estoy aquí lista para responder a sus preguntas muchas gracias muchas gracias importante para la vida de nuestros enlaces de formación académica y los directores de formación académica el trabajar con la parte emocional con la parte de creatividad pues es muy relevante porque eso nos ayuda a explorar nuevas metodologías de análisis para trabajar con nuestros alumnos en lo cual es muy y como usted dijo muy enriquecedor el que podamos nosotros trabajar en equipo y poderles brindar a ellos todo todo este nuevo nuevo bagaje de lluvia de información muchísimas gracias alguna opinión que tengan los compañeros respecto a esta a esta temática a esta presentación y ponencia de la maestra María de Lourdes sería importante que colaboren participen acuérdense que solamente preguntando reafirmamos nuestro conocimiento si no nos equivocamos no seguimos aprendiendo el equivocarse nos da señal de que vamos avanzando al final de cuentas somos seres humanos que cometemos errores pero lo más importante es que aprendamos a dejar huella compañeras ¿alguien desea tener la palabra? ¿alguien desea hacer algún comentario a la maestra María de Lourdes para continuar o pasamos a nuestro segundo punto? Bueno Nuria ¿estás por ahí compañera? Nuria ay perdón maestra Amparo adelante gracias quiero agradecer quiero agradecer a la maestra María de Lourdes su participación es muy enriquecedor todo lo que nos dice yo creo que mis compañeros a nivel nacional saben de esta labor que se tiene en la gran familia con Alep y va a ser de mucha utilidad el poder retomar sus palabras en cuanto a las habilidades en cuanto a todo ello que nos manifiesta en la recomendación de este libro agradezco su participación mi reconocimiento para la maestra aquí tenemos comentarios en YouTube Sara Astorga excelente conferencia muy visionaria Lupita Sánchez Parra muy interesante la información Ruc Avilés muchas gracias por la conferencia excelentes ideas pues maestra María de Lourdes son pocos los que se atreven a hablar pero los que que logran escribir o hablar la verdad muy directos muy sinceros es lo que usted nos transmite mucha pues este mucha información innovadora mucha información con la que verdaderamente la que estamos trabajando día a día es lo que necesitamos para seguir viviendo esta pandemia no es tan fácil en la comunicación en la asertividad en la empatía en la resiliencia de esos alumnos que están a punto de tirar la toalla y por X o por Y alguien los impulsa y eso les da motivo para continuar pues muchísimas gracias maestra María de Lourdes pues esa importante participación con la que usted nos habla pues muchas gracias tenemos aquí a nuestros compañeros perdón por tomarle la palabra aquí estamos gusto en saludarles igualmente maestra estoy a la orden para ustedes ahí les puse las fuentes y por favor háganle llegar la presentación a quien usted quiera tiene muchas fuentes de información que pueden cruzar y les puede servir pero muy importante confianza creativa por favor bueno pues muchas gracias maestra María de Lourdes por su invaluable participación gracias maestra Grinajema por la entrega de este reconocimiento y bueno pues antes de continuar quiero invitarlos a que ingresen al link de registro que aparece en el chat de esta transmisión en YouTube para obtener su constancia al término de este seminario y bueno a continuación los invito a que veamos el video del maestro José Feliciano Reyes Garibay del plantel Juan Acatlán del Colegio Estatal en Jalisco vamos por favor producción gracias buen día el éxito no se logra solo con casualidad es sobre todo un trabajo de constancia método y organización Víctor Hugo soy el maestro ingeniero José Feliciano Reyes Garibay del Conalep Jalisco plantel Juan Acatlán mis logros más destacados en el Conalep han sido el participar en el premio Sayed en el concurso de RoboMap Challenge donde se ganó el pase a la nacional la participación en el concurso de robótica de carros autónomos donde se enviaron alumnos a la universidad la participación en el concurso Infomatrix Latinoamérica en el 2019 con pase a la internacional lo que se tradujo en la incubación de un club de robótica para cubrir el perfil necesario en este tipo de proyectos también soy miembro de la primera academia estatal de robótica para promover la posible inclusión de la carrera de robótica en este y otros planteles el proyecto RoboMap Challenge consta de un robot extintor de fuego que utiliza mecanismos diseñados y creados por jóvenes de nuestro plantel Juan Acatlán con la asesoría de un servidor el cual tiene como finalidad ser un prototipo para el diseño de un robot que pueda dar servicio a espacios públicos y empresariales dentro de las dificultades nuestro mayor reto fue vencer el acercamiento virtual con los jóvenes ya que las tecnologías nos impedían desarrollar nuestros proyectos en el menor tiempo para este acercamiento Conalet nos facilitó la plataforma Teams durante este proceso los jóvenes desarrollaron las habilidades y competencias necesarias para lograrlo esto ha generado que nuestros alumnos se integren al sector productivo e invitar a los demás alumnos a sumarse al reto y llamar la atención de nuevos aspirantes ya que Conalet Juan Acatlán cuenta con la asesoría de un cuerpo docente bien preparado quiero agradecer a Conalet Jalisco en especial al plantel Juan Acatlán que nos apoyaron para participar en el desarrollo de estos proyectos asimismo agradecer a nuestras autoridades por la confianza depositada en los jóvenes que desarrollaron dichos proyectos a toda la plantilla docente por sus aportaciones y los espacios que facilitaron estos éxitos gracias perfecto pues a continuación nos integraremos en seis salas simultáneas para analizar el plan maestro para el desarrollo de la docencia y su instrumentación en el sistema Conalep a través de la participación de los representantes de los nodos de desarrollo académico